La pretemporada no se detiene para ahogar al Carreño y a Zuqueca. Los primeros disputaron este jueves su segundo amistoso, mientras que la Zuqueca afronta el sábado el tercero. Pese a la derrota del Hogar 4-1 ante Lursaria, Carlos Terrazas indicaba a WADA TV que las sensaciones que ofrece el equipo son buenas. Vamos a completar hoy la segunda semana de pretemporada y son muy buenas porque el equipo está haciendo el trabajo que estaba previsto, no hay ningún contratiempo en forma de lesión de ningún tipo y están participando todos los jugadores y la verdad es que estamos muy contentos con su actitud y su predisposición al trabajo. El técnico Blanca Azul negó que la ola de calor esté afectándoles de alguna manera estos días. Entrenamos, como todo el mundo sabe, por las noches, a las 9 de la noche y bueno, pues ya no hace tanto calor y la verdad es que lo estamos llevando bien y bueno, de momento en contratiempos, vamos a decir, no estamos teniendo ninguno salvo que hemos tenido que suspender el partido de la Lobera que estaba previsto pero bueno, conseguimos ponernos en contacto con el Lursaria que tuvo una muy buena predisposición para jugar el partido ayer jueves. En cuanto a los objetivos, Terrazas recarca la meta de asentarse en la tercera red, al menos este curso. Este es un proyecto a largo plazo, entonces nuestro objetivo de cara al primer equipo y a la consecución de clasificaciones y demás es conseguir el ascenso a segunda F en la temporada 22-23. Nosotros ahora en este momento somos un equipo recién ascendido de preferente y estamos trabajando para poder conseguir el ascenso en la 22-23. Lógicamente para hacerlo, pues este año nos tenemos que asentar la categoría y lo que tenemos que conseguir en la temporada 21-22, pues es eso, consolidarnos en la tercera división y hacerlo además, pues como nosotros queremos hacerlo, con chicos de aquí de Guadalajara y tenemos todos los jugadores de aquí de la provincia de Guadalajara y como digo, pues desarrollando un proyecto a largo plazo. Por último, el mandatario reconoció su satisfacción por la marcha de la venta de abonos. Estamos contentos en ese sentido, estamos en pleno verano y bueno, queda todavía un mes para empezar la competición y estamos preparando todo con mucha ilusión y bueno, pues ya hemos empezado con el periodo de renovación de abonos y de nuevos abonados y la verdad es que estamos contentos en ese apartado ya hemos superado los abonados que teníamos el año pasado y bueno, luego por otra parte, pues también hemos puesto ya en marcha la inscripción a las escuelas y poco a poco, pues se van incorporando más chicos a las escuelas. Por su parte, la Zúquica jugará este sábado su tercer amistoso a partir de las 10 de la mañana ante el Tribal Valderas. Gracias. Gracias.